¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco sobre este reclamo que le llega precisamente, reclamo respecto a la fiscalización de la aplicación de agroquímicos aquí en el partido de Tandil. Sí, particularmente los vecinos de un poblado que es, digamos, una parte de Tandil que se llama Gardei, ustedes lo conocen muy bien, nos llegaron a la Defensoría del Pueblo que tiene delegaciones a lo largo de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, distintos reclamos de los vecinos un poco preocupados y diría bastante preocupados por las aplicaciones que realizan distintos mosquitos, aparatos, digamos, maquinaria agrícola en la zona prácticamente contigua, cruzando la calle de Gardei, un campo muy importante, muy grande, que se llama Don Juan, y en algún otro también predio. Bueno, todos estos reclamos nosotros automáticamente tomamos las medidas de iniciar un expediente en la Defensoría del Pueblo y dentro de nuestra estructura contamos con especialistas en el tema ambiental, así que fuimos haciendo los relevamientos y bueno, nos hemos encontrado con una situación en los videos, en las fotos, en distintos planteos que nos hacen los vecinos, hemos encontrado evidencia de que afirmativamente las aplicaciones de distintos agroquímicos las están realizando en el campo contiguo al poblado, ¿no es cierto? Y a nosotros nos parece, dado los estudios que existen, las investigaciones, y fundamentalmente también la normativa vigente, más allá de que sea un poco ya desactualizada, si se quiere, en el marco de la provincia y en el marco de, en algunos casos, con mucha disparidad unas de otras en las ordenanzas municipales, nosotros creemos que el municipio debería intervenir de otra manera, estar, digamos, mucho más activo y atento a este tipo de aplicaciones y fundamentalmente también lo que hicimos fue, a través de un pedido de intervención que realizo yo como Secretario de Servicios Públicos, le solicitamos al municipio que arbitre determinados medios, ¿no es cierto?, como para estar controlando estas aplicaciones y también hicimos una serie de sugerencias que nos parecen apropiadas, una de ellas fundamentalmente es que en la franja contigua al poblado, en este campo y en otros predios aledaños a lo que son los poblados, no se realicen ningún tipo de aplicación con, digamos, con determinados agroquímicos que son una franja que, la verdad, es bastante discutida, y también al glifosato, que no se aplique el glifosato. Más allá de eso, lo que hemos solicitado es también al Consejo Deliberante, que está trabajando desde hace un tiempo en una ordenanza, que nos tenga en cuenta, que tenga en cuenta lo que nosotros estamos planteando y que, bueno, que se fiscalice toda esta situación, ¿no es cierto?, que es tan importante para los vecinos. Sí, claro. La verdad es que las ordenanzas municipales son muy disímiles a lo largo del territorio de la provincia, porque, bueno, cada Consejo Deliberante, cada municipio se ha ido ayornando a lo que es su idiosincrasia, a lo que significa también la región en materia de agricultura, ¿no es cierto? Y nosotros lo que consideramos es que ya hay parámetros para analizar y concluir que prácticamente en las zonas aledañas a lo que son los poblados o también en las zonas periféricas de la ciudad o periurbana, o en algunos aspectos también lo que tiene que ver con escuelas, ¿no es cierto?, que es fundamental que ahí esté el Estado protegiendo. Bueno, nosotros consideramos que es importante que los municipios cuenten con profesionales idóneos para estar controlando permanentemente estas aplicaciones y que no solamente sea una cuestión que tenga que ver con los metrajes de distancia, ¿no es cierto?, también es importante el control de estas aplicaciones en lo que tiene que ver con la dosis, con los vientos y a su vez también con algunos derivados que se le aplican a estos productos originarios, llamémosle así, que vienen, y realmente es muy pero muy importante que en estas franjas aledañas ya se tenga pensado de una manera de un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, en lo que es la agricultura y que no solamente se piense en la ganancia, de una manera exclusiva en obtener mejores rindes, sino que también se lo puede realizar a través de algo que hoy ya tiene rango de Estado, que es una secretaría a nivel nacional en el Ministerio de Agricultura, que se trata de la Dirección Nacional de Agroecología. Nosotros ahí consideramos que con este tipo de prácticas agroecológicas, que incluso hay una red en la provincia de Buenos Aires que se llama RENAMA, es algo que es de avanzada y a su vez garantizaría la salud de los habitantes, ¿no es cierto?, es algo muy pero muy importante que nosotros estamos sugiriendo también al municipio. Estamos hablando con Gustavo Gastón Arias, Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Gastón, ¿qué le toca controlar al municipio y qué le toca controlar en estos casos a la provincia? Bueno, al municipio a través de las ordenanzas las tiene que cumplir. La ordenanza que existe en Tandil, en todo el distrito de Tandil, digamos, es una ordenanza que tiene ya unos años y nosotros consideramos que, bueno, también lo han considerado los concejales, ¿no es cierto?, de Tandil, están trabajando en una modificación y están contemplando, por lo menos lo que se observa y por los comentarios que nos han hecho algunos concejales, están trabajando en estos cambios importantes de paradigma y sobre todo en lo que tiene que ver con el metraje, con el control de estos vehículos que circulan también o estas maquinarias que circulan también por los pueblos y fundamentalmente lo que también le toca a la provincia, bueno, es hacer cumplir la ley de la provincia de Buenos Aires de Agroquímicos, que es una ley muy pero muy vieja, es del año 91 y también nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, con el OPDES y con distintos organismos provinciales, justamente para cambiar toda esta normativa. También hay una importante iniciativa legislativa en las cámaras de la provincia de Buenos Aires, donde se está trabajando en una nueva ley de agroquímicos que contemple todas estas nuevas prácticas y fundamentalmente haya mayor control sobre lo que tiene que ver con las aplicaciones aéreas y las aplicaciones terrestres y en este último caso, las aplicaciones terrestres, también no solamente forzar a un límite de metros de distancia que nos parece, digamos, también un poco caprichoso en algún aspecto y fundamentalmente también no hay un estudio científico que nos permita decir que a determinada distancia ya no va a haber más efectos nocivos para la vida humana, sino al contrario, que nos parece importante que con este trabajo de fiscalización y sobre todo también el control de los vientos y de los derivados de estas aplicaciones podamos tener un ambiente mucho más saludable para los vecinos. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Gracias.